El artista publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram donde, entre otras cosas, promocionaba el video musical del tema Oscar de la Hoya en colaboración con John Zeta y anunció un freestyle que aseguró que sería el mejor de todos los tiempos, aunque no llegó a salir. Pues todo ha quedado eliminado de esta red social, aunque en Twitter aún están visibles los posts que publicó donde anunciaba su gran regreso a la música secular. Molusco tuvo la oportunidad de entrevistar a Almighty a las 4 de la mañana del viernes 6 de noviembre tras una petición del artista, quien luego le pediría a Molusco que no la sacara y fue por la siguiente razón. No, no, está muy bien. Yo te llamé de madrugada, no sé. Tú sabes que a veces el diablo te manda pensamiento para que lo ejecute. Pues me mandó ese pensamiento para que lo ejecutara y yo lo ejecuté, obedecí al diablo. Te llamé e hice una entrevista desastrosa que si llegas a salir esa entrevista muchas personas hubieran sido confundidas. Pero tú sabes, Dios obra, Dios siempre obra. En esta entrevista, sorpresivamente, Almairi dice que ya no seguirá con su proyecto de música secular como lo tenía planeado. Y dijo que no le importa cuánto dinero le ofrezcan las disqueras, pues seguirá en el cristianismo. Y pues caí en tiempo, caí en tiempo y dije, wow, yo no puse la corriente de Dios para el enemigo. Por lo tanto, eso no va. Todas las ofertas que tengo de cantar para el enemigo, no me importa que sean 300 millones, no me importa que sea un billón, lo que sea, no va a pasar. Durante la entrevista, Almairi dice que lo llevó a arrepentirse y abandonar el proyecto de su disco en el que pensaba incluir a Ozuna, Arcángel, Farruko, Darell, entre otros. Y dicho sea de paso, la maravilla estuvo junto a él durante esta entrevista. Habló sobre Mike Towers y le pidió perdón a Bad Bunny por todo lo que había dicho sobre él en estos días. Pues en verdad le digo a Bad Bunny que me disculpe por insultarlo, porque le dije cucaracha en una parte, lo insulté. Y de eso sí, le pido disculpas. ¿Y qué le puedo decir? En verdad lo que voy a hacer, ya yo no voy a estar tirándole por las redes sociales ni nada, obviamente, porque estoy en Cristo. Voy a estar orando por él. Almairi también le confesó a Molusco cuánto dinero tiene actualmente su cuenta de banco. Y no podrás creerlo. Es una realidad, la industria pornográfica es la industria más grande del mundo. Y en verdad, ya tú sabes cómo está OnlyFan, que está bien pegado por la pornografía. Pues la pornografía genera tanto dinero que la gente está vista a la pornografía y están haciendo chaco a la pornografía. El viernes, los internautas hicieron viral un video, que tiene ya algunos años, donde se ve a Bad Bunny o Almairi aparentemente tener una discusión. Vean las imágenes. Vean las imágenes.